Hola, estamos en un nuevo vídeo de Reymou 6x6x en una personalizada Joypen Cholivo contra estos tres mongolitos A ver, ¿a qué me pillas? A ver, yo llevo como dos meses sin jugar, no me chis la bronca Ya, yo me pillo el Sled de Elite Mete pasta, tío, eres un mete pasta Tío, está todo muy chetado ¿Eh? Está muy chetado Vamos a ver, vamos allá Tío, son muy guarros Ostras, tío Alejandro, ¿te acuerdas cuando llevaba una semana sin jugar? Y en formes, cuando te agachas Para agacharte era el R1, ¿no? Y aquí en lanzar el explosivo, me suicidé, tío Me va a pasar eso, seguramente Tío, qué asco me da Qué asco me da Qué asco me da Qué las dedos, tío Se han dado un toque entre ellos Vámonos Yo lo que hago es ponerme aquí Donde está el cepo Y si fallan Le han dado al cepo Me parece que le han dado al cepo algo Alguno Ah, si se hace eso Muéveno Se le han dado al cepo Se le han cargado Se le han cargado No se ve siendo bueno, tío Cuidado Vámonos Vasos para allá Vasos para... No, no, no Tío Qué guarro, tío Dale está muerto, eh Venga, cepos Estás ahí Secos Se piensa que está así Tío, pobre Antonio, ¿no? Es el único que se queda en el objetivo Le da, le da Le da el secreto Es que tienes un nuevo Bueno, ahora mismo Si le das a el reúno No pasa nada Tú sigues siendo bueno, tío Cárgatelo, por favor Buena, 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 buena ¡Hala, cepo! No, tío Qué suerte Qué suerte No me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo No puede ser de verdad, tío Qué lamentable No lo he visto No lo he visto, tío Qué suerte, tío No me lo puedo creer ¿A quién te vas a pillar? Vale O no sé, tío La verdad es que no sé Vigil ¿Me cojo ya las cepos En cuarto de niños? ¿Me cojo ya las cepos? ¿Pero ya me cojo escopeta o qué? Ya está No, lo que quieras Me voy a mi sitio ¿Te acuerdas cuando nos jugamos a los presos Contra la gente esta rara? A ese sitio yo Ya Contra los de Luis Miguel Van a llevar Twitch, eh Van a llevar Twitch Por ahí no caben las Twitch, ¿no? ¿Por dónde? Si la fue está bien No, vale Vale Te lo han roto ¿Han roto? ¿Cómo que me lo han roto? No, te lo han roto Ah, yo eso lo mismo que han hecho ellos, eh Qué ratas Cinco segundos para la inserción ¡No! Vale, lo tengo otra vez Protegan el contenedor de riesgo biológico a toda costa ¿Sí? Ah, no, tío Ese Es del otro, tío Es del otro Mierda Lleva cuidado Nos van a venir uno por ahí, eh Seguro Lleva cuidado Glass Vale, tengo una bajo Eh, seguro que Glass, Blackbird y... Vale Sofía muerta Buenísimo Pues Glass es Antonio Uf, tengo 42 ¿Dónde están? No, tío No, tío ¿Dónde están? Eh, tío El montaje, el montaje Buena, buena Buena Se baja Guapo No, tío Lo matas todo Lo matas, lo matas Vale, vale, vale Tío Tío Lleva cuatro bajas Loco Tío Has fallado un huevo Ya lo sé Ya lo sé, tío Ya lo sé, tío Glass ¿O no? No 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 que quieras No, 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 Glass No, tío Que si te matan a ti Yo con Glass Contra ¿Tienes el fuerza de élite? ¿Tienes el fuerza de élite? No, no, no No, no No me tengo ¿Cuáles tienes? Eh, la tuite de élite El let de élite El jagger de élite Están abajo, eh Me parece que sí Están abajo en el bar Qué asco Seguro que se han cogido Bandit, eco Y mira Aquí sí No Son tontos Ay Socorro Bueno Le tenemos que venir por detrás Sí o sí Ya Espera, espera No, no No han puesto ahí, tío No 5 segundos Ah Ay, espérate Me tengo caído la cara 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 Te la has cargado? No Cuidado La cámara, la cámara Recalado Ojo a Echo Aunque no creo, eh Echo Santiago Seguro A ver Voy a mirarlo Sí Sí A99 Ross Y mira 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 Mira, a ver Cuidado por aquí Eh, entró en Echo Vámonos Vámonos Bueno No, tío Marico mío Que soy un huevo, tío Madre mía, qué suerte ¿Cómo se mueve tú? ¿Cómo se mueve eso, tío? No, bueno Voy a la lista Que me pongo a meter La cabeza Ostras, si tenía un don de Echo ahí Qué, cabrita Ya sé yo que de repente Estaba así un poco aterruida ¿Dónde nos ponemos? Que me había dado un mareo tonto A mí de repente ¿Me dejas a mi? ¿Puedo coger esta cabrita? Sí ¿Qué es eso? ¿En cuarto de niños o dormitorio? Acárate No da igual Donde tú quieras No da igual Dormitorio, niño Tienes que ir donde yo, eh ¿Cómo que dónde tú? En tus naves A ver cuál sale Sale Dormitorio No Ciego, tío, tío Pero te voy a cazar drones Quita, quita ¿Hay tweets? No Fuera El dron enemigo ha encontrado el biocontenedor No me habían detectado, tío Fuera Fuera un dron Falta uno Quedan diez segundos Muerto ese dron Ya está No, tío Soy tonto Te le he dicho que me iba a pasar Te he dicho que me iba a pasar Y me ha pasado Me he dicho que me iba a levantar El dron atacante ha localizado el biocontenedor Cuidado Vamos A tu casa No, tío Madre mía Pero si no me has llamado Qué putra, tío Qué putra, tío Qué putra Si se queda en esta zona Le detectará el enemigo Le han detectado Ay Ay Que se va a ralph Ultimo Ese es Santi Ya lo sé Solo está vivo uno de los atacantes Lo matas Vamos, tío, vamos Es sumarísimo, tío Ahora el arma de la ELA se mueve más, chaval Ya Nos han dicho ellos que Si se atrevían Bueno, vamos, dos a dos A ver, tío Personaje Ojalá se coja un garaje, tío Ojalá se coja un garaje Ojalá se coja un, tío Por favor, por favor, cogeros, garaje Garaje, cogeros, garaje Garaje, carajo, garaje Voy a ver tu garaje Que está ahí al lado Que está, no Creo que sí Sí Pues la verdad que Les vamos a fastidiar un poquito Bastante Qué pesado el eco, tío Venga Que salga con el eco fuera Buena, Lessian Qué guapo Maldita lesión Maldita lesión, maldita lesión Ustras Adiós 10 segundos y fuera Inserción en 5 segundos Vale, bueno, bueno Voy a subir por aquí arriba Pero tiene La mira ahí se Es que son tanto La rampa, espérate La voy a romper Adiós Hasta luego, mira Eh, hola Adiós Hola Espérate, quítate de Alejandro Que voy a abrir Me agacho No, tío No, tío, te he abierto Y no me ha quedado más Le vengo por atrás Mira dónde están Le vengo por atrás Mira el trono Ronea tú, lindo Queda Vámonos Se me ha abitado esto, eh Un poco A lo mejor ahí no se Mira, mira, mira Lo has visto Lo has visto Se me ha ido A acabar por el saco Lola Disparo, mira que le he metido Venga, no cojame No se te está en el baraje Venga Yo mira Cojete tú Mira, sí, sí Y el mute Que es que va casi mejor Porque con los mute No nos pueden venir A ningún sitio No nos pueden meter Ibanas Solo nos pueden romper Si llevan ash Si vino Iban ash No pueden hacer más nada No creo que lleve No creo que lleve No creo que lleve No sé Pon mute rápido ahí Ya, ya Se le han comido dos Se le han comido dos, tío ¿Tío? Sí Vale, entonces quítalo de ahí Si quieres Espera, espera Yo lo hago agachado, eh Vale Refuerza ahí en el otro No, no Yo no refuerzo ahí Refuerza uno en cada No No, digo Que refuerza es No en la que estoy yo Sino en la otra Ya, vale Ya está Yo pongo un agachado Y otra arriba ¿Por? ¿Te queda una, no? No Ah, bueno, sí Pero la voy a poner detrás La que no me rompa Por detrás Vale, vale Vale, están conmigo Muerto uno Eh, lo tenía que hacer Que si no Vale Ah, tres, cinco y dos Interferidos Palomo Eres un palomo tú No va a venir por detrás No Solo queda un agente ¿Cómo me ha matado, tío? Maldito Ivana De verdad Cuidado, cuidado No, qué guarro Queda el último atacante ¿Dónde está el tío? Ah, vale Está Los atacantes han dado Con el contenedor biológico Vente por acá Vente por acá, vente por acá No 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 se va a ir por allá Eh No creo Ostras, pues Los defensores eliminaron a los atacantes Muchos de ellos Que va, que va Que no Si faltan dos rondas Fue a ganar Si es a seis Ah, verdad Pues menudo regreso Tú, menudo regreso Ya, ya La primera partida en dos meses Pues toma Ahora no se van a coger abajo en garaje Dando caso Ya, ya O sigue, eh O se pone en el mute abajo No ¿A qué me pilló? No da igual Ash La crema Vamos a tocar el mismo camuflaje Ah, sí La de Está guapísimo Y la negra Voy yo a ver si está en el garaje Pero no creo No, no, no Hola Ostras, la era Estaba siendo la que hago yo, tío La guarra que hago yo Cuidado que están tumbados Tienes que sal Que pegar un brinco Tío ¡Salta! Lo siento Bueno Lo siento que estoy a todos, tío Que estás dando purísimas puntas, ¿no? Y me comentan Ya está Queda tal Queda tal No, no Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico No hay pares No hay pares No hay pares Que están haciendo franquil, tú Yo te dejo, yo te dejo Para tu casa Ostras, Sheila Aguanta Adiós Eh, tu ma, tu ma Está tumbado Corre Allí Bien Eh Eh El Lesión Está con el lesión ¿Y detrás? No, tío Por detrás ¿Dónde está? El lesión Por la ventana de atrás ¿Qué ventana? La de... La ventana no, la... La puerta ¿Qué puerta? La principal de... Eso ¿Va a ir ¿Va a ir con eso? ¡Dale, dale! ¡Vamos! El tío Me llevó a catorce Baja Baila muchita La había tumbado La había tumbado Antes al Jorge Este Ya Pero lo ha levantado Pero le ha revido La vela La vela Aquí me pillo Da igual Ay, puedo vacilar un poco, tío Tengo ganas de vacilar Va... ¿Me pongo yo a su hermano? ¿Me pongo yo a su hermano? No, 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 tachanca, no, tío Había punto de partida, ¿sabes? Pero... La idea... Recuerden las alas Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico Ya, me encantó Hoy voy a hacer lo que hace Lo de... Una fuera, otra fuera. Detectarse que me han detectado. Ah, no está bien. Da igual. Fuera, ya está. ¿El lago Spawn Kill no, verdad? Mmm, yo no haría. Yo me la voy a jugar un poco. Uy, he dejado el jackal más tocado que el pan. Tío, no para de decir el pan, tío. Oh, 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 estoy a 12. Venga, enchúfate, anda, enchúfate. Eh... Uy, tío, Jorge, se le fue la conexión. Se le fue la conexión. Uy, Glass, ¿pero qué haces ahí, travieso? Cuidado, cuidado, cuidado. No. Hacho, tío, pero cómo va. Me tengo que meter el segundo. El tercero. Es este. Vale, me lo he metido, eh. Vale, vale. ¿Qué se ha ido, tío? Ahora, qué asco. Estoy marcado, eh. Está fuera de la sala o dentro? No, no, dentro, dentro. ¿Lol? Unos. Se han comido uno. Queda un enemigo. Nooo, qué turbio. Por debajo, tío. Ay, niña. Qué turbio, tío, qué turbio. Me han matado por debajo. ¿Nos coge más recluta? No, no, no. qué ha ido al límite, tío. Yo me voy a coger las glass. Ahora me toca a mí. Dónde estoy comiendo los peces. ¡Vamos para allá! 15 kills, tía, 15 kills ¡Yo 4! Que se habrán picado ya, ¿no? ¡Sap! El yacal se había comido un... un capcan Ya, el yacal será... Están en garaje, están en garaje ¿En serio? A ver si han aprendido la lección de... Mirabandit ¿O todavía no? No, todavía no Pero lo malo es que no podemos entrar Yo sí, yo sí puedo entrar ¿Cómo que tú sí? Pero... sí, creo que yo... Si vio... Explosión de esa Vale... 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 ¿Qué fue todo esto? ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡Mira! ¡Para volar! ¡Ostras! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Esta, mira! ¡Esta, mira! ¡La acaba de ver! Se la ha comido, se la ha comido ¡Me la he comido yo! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Cuidado! ¡Lanza otra! ¡Que no creen que hacen apuntar, tío! ¡No! 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 ¡Me ha tumbado! ¡Me ha tumbado! ¡Salté, salte! Y... ¡Ahora sí que hemos terminado, tío! ¡Joder, tío! ¡Mira que le había... Le había metido 80.000 disparos, tío! Bueno, eh... Chicos... ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós!